La figura es de que hace un par de días me enteré de que había una persona proveniente de Cuba que se estaba haciendo pasar como que tenía contactos aquí en el Hospital Santa María de Socorro y con ello iba a diversos lugares y a diversas instituciones, a diversas personas naturales ofreciendo los servicios de exámenes auxiliares, de ecografías, tomando el nombre del hospital. Ahora quiero aprovecharlos ustedes y decirle a la comunidad de que ese señor, en primer lugar que no sé si será médico y si es médico no tiene la potestad de trabajar en suelo peruano como tal, no tiene ninguna relación con nosotros que no se dejen sorprender que todo aquello que él diga sea denunciado inmediatamente porque están embaucando a la comunidad, están sorprendiendo a la comunidad y están estafando a la comunidad. Me enteré hace un par de días de que había cobrado inclusive por exámenes auxiliares que con una gota o dos gotas de sangre hacía veintitantos análisis y todos los traía al hospital. Eso lo niego rotundamente, él ni siquiera tiene acceso aquí al hospital y si alguna vez ha venido como paciente tampoco no lo sé. Bien, pero si el hospital contó con médicos cubanos, ¿qué es cierto? Nosotros tenemos médicos cubanos aquí en el hospital. En realidad no cubanos netamente, no todos, porque son peruanos que fueron a estudiar a Cuba y de ahí han venido al Perú nuevamente, pero han hecho todos sus trámites correspondientes ante la embajada, ante el Estado peruano, ante el Colegio Médico del Perú y todos ellos que son tres los que están aquí tienen un número de colegiatura del Colegio Médico del Perú y número de registros de especialidad del Colegio Médico del Perú. Es decir, que están aptos legalmente a trabajar en el país. Este señor, este médico cubano aduce que estuvo trabajando de apoyo en el hospital de Socorro y que inclusive le tenían un poco de envidia por ser de otro país, es lo que aduce este señor. Definitivamente no es verdad. Él nunca trabajó aquí, él nunca estuvo de apoyo, él nunca hizo una pasantía, no tiene, repito y reitero, ninguna relación con el hospital Santa María de Socorro. ¿Qué diría que sea la población para no ser sorprendido por este señor? Justamente eso, que no se deje sorprender, que tengan mucho cuidado. Y vuelvo a reiterar lo que dije hace un momento, si es que alguien conoce de que esta persona está involucrando al hospital Santa María de Socorro. Y es más, yo quiero ser más amplio para la vida. Si es que esta persona toma el nombre de alguna institución de salud de ICA, probablemente no soy la persona indicada para decirlo, pero estoy completamente seguro que así como toma el nombre del Socorro, puede tomar el nombre del regional o de algún puesto o centro de salud. Y él no tiene relación alguna con ningún establecimiento de salud de ICA. Gracias.